Ganar el día de hoy es su pase a la final. ¡Rato! Han pasado cositas ahí que han llenado el vaso de agua. O todo o nada. Hasta luego, gracias por todo. La verdad, fue una experiencia increíble. ¡No, tengo más miedo! ¡No sé qué me va a pasar! ¡Venga, negra, cuidado! De las mujeres que más estuve en el inframundo. Nunca me gustó el inframundo. Todo el mundo quiere estar en la final. Dos millones de pesos están en juego. Muy bien, Memo. ¿Quién va a llegar ahorita, negra, pues? No tengo idea. ¡No! ¡Aluya!